20 de agosto de 2012 estamos recibiendo a estos cuatro huerfanitos están mojados y tienen un olor raro, no sabemos si es como algún insecticida o algún solvente vamos a bañarlos y vamos a darle comida en cuanto lleguemos a la oficina para empezar a criarlos con pachita y esperando que puedan sobrevivir los cuatro